Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Y por qué tan lenta a ti me ves? ¿A qué bien es así tú? Ah, no lo entiendes, dímelo, te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, no lo ves, vas a volverme loca Y al final te tendré, o sé que en la razón voy a perder No me vas a desdrañar, mi corazón lo tienes tú Píllalo y te enterarás que el hueso ya lo tengo yo Ah, no lo entiendes, dímelo, te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, no lo ves, vas a volverme loca Y al final te tendré, o sé que en la razón voy a perder No lo entiendes, dímelo, sabemos que al final te tendré Te lo canto y es mejor por siempre contigo No lo entiendes, dímelo, te lo canto y es mejor por siempre No sé que nada, oh, vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, no lo podés, vas a volverme loca Y al final te tendré, no sé que nada, todo voy a perder